A mí no me dirán más soltero, porque ya voy a casarme A mí no me dirán más soltero, porque ya voy a casarme Ya tengo la media naranja, y ya tengo mi medio melón Ya tengo la media naranja, y ya tengo mi medio melón Y me casaré por las tres leyes, para que no exista duda Y me casaré por las tres leyes, para que no exista duda Así la dueña de mi fuelle, va a sentirse contenta y segura Así la dueña de mi fuelle, va a sentirse contenta y segura Me casaré por lo civil, y por la iglesia del cura Y me casaré por pen, por pen Oh no, 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 pensándolo bien Esa es una locura Ay no, 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 no señor Ya no me voy a casar Soltero estoy mejor Esto no me quiere gustar No, 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 no señor Ya no me voy a casar Soltero estoy mejor Esto no me quiere gustar Y me casaré por las tres leyes, para que no exista duda Así la dueña de mi fuelle, va a sentirse contenta y segura Así la dueña de mi fuelle, va a sentirse contenta y segura Me casaré por lo civil, y por la iglesia del cura Y me casaré por pen, por pen Oh no, 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 pensándolo bien Esa es una locura Ay no, 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 no señor Ya no me voy a casar Soltero estoy mejor Esto no me quiere gustar No, 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 no señor Ya no me voy a casar Soltero estoy mejor Esto no me quiere gustar Esto no me quiere gustar Me Mapas Yo nos ando Quinto Mi 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 ¡Gracias!